Apegar, vivir así, nada más cambiará, vivir así, te puedo mirar, corazón, mi destino será enamorado, siempre en ti, vivir así. Si te gustas, hay que pasar el fin, son los besos que tú no pongo, hacen los manos, subire, económico, de una hermosa que te manda. No quiero ser el final, con nuestro amor por ti Y vivir así, una noche de amor Y vivir así, yo no puedo creer, mi corazón No puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, nada más cambiará Y vivir así, te puedo mirar Tu corazón, mi destino será Enamorado, siempre de ti Y vivir así Y vivir así, una noche de amor Y vivir así, yo no puedo creer Mi corazón, no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, nada más cambiará Y vivir así, yo no puedo mirar Tu corazón, mi destino será Enamorado, siempre de ti Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar Y vivir así, yo no puedo escuchar, toda la noche, apagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!